Nada cambia sin tu empuje, nada lo hace por casualidad Y si acaso eso ocurriera, jamás tu vida será lo que esperas Lo que no habrá que hacer nunca, es esperar que la vida te solucione Los problemas que día a día te llegará, porque eso es precisamente la vida Lo que no habrá que hacer nunca, es esperar que te amen si tu no amas Esperar que te esperes si tu no esperas, esperar que el invierno sea primavera Nada cambia sin tu empujas, nada lo hace por casualidad Y si acaso eso ocurriera, jamás tu vida será lo que esperas No te pases la vida en quejas, no agaches tu cabeza ni te conformes No pienses que solo se arreglarán los diversos problemas que llegarán No te amargues tanto, no hay motivo, por la sonrisa el aire se festigó Haz frente a tus problemas con entereza, todas las soluciones están en tu cabeza Nada cambia sin tu empuje